Y esta canción va a llegar a todo el gente enamorada del norte, centro, de Chile A la portina de Linke Surre Si, 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 si Romanticismo y amor para tu corazón ¿Cómo dicen? Que más amor, que si lo quieres que le voy a hacer La humanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y los que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda que eres perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño te hicieron jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y que cambiará Por la ventana que nunca verás Seré tu chancel y nunca saldrá Y con esta canción quiero saludar a un gran amigo para ti Te vas amor, que si lo quieres que le voy a hacer La humanidad no me deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y los que ahora me quedes sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda que eres perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y quieres cambiar Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero saludar a todas las nuevas razones de Chile En especial Como no soltemos En Keule, Mehuyni, Martínio Con el sur de Chile Así, 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 así Bastante un ritmo, sabores Y no te confundas, sé Pero recuerda a mí perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando esto que hoy dejas y quieres cambiar Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Porque seguimos conquistando corazones A lo largo de todo Chile De la sexta región de Chile Comuna San Vicente Líctea del Sur Así, 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 así Buenísimo, buenísimo, padre Cada primo Así, 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 así La sexta región de Chile La sexta región de Chile